Nos dice que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Ya, 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 nos faltan unos días, Lila, prácticamente. Oye, pero ¿qué nos pasa? Fíjate que yo, digo, lo voy a platicar como una experiencia personal de todos los días. Te parece que todo el mundo me quiere chocar y andan de mal humor, se están arrebatando los regalos en las tiendas. La verdad es que nos llenamos de un estrés que no tiene ningún sentido. Y necesario. Y necesario, porque pues la Navidad es una época en la que, al contrario, deberíamos estar contentos, alegres, entusiasmados, porque pues es una mejor época del año en muchos sentidos. Desde el punto de vista religioso, bueno, pues tiene una connotación muy importante. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, o sea, la Navidad es la mejor época del año porque es donde hay unión. Bueno, debe de haber unión, debe de haber mucha alegría, debe de haber mucho, mucho perdón, mucha reconciliación. Entonces, nos llenamos de cosas de manera verdaderamente a veces absurda, Lila. Es una cantidad de regalos que nos adjudicamos que tenemos que. Y eso, la verdad, hay que ser un poco sencilla. ¿Quién dijo? Exactamente. O sea, ¿quién nos está presionando para regalarle a todo el que nos encontramos, aunque no tenga realmente una cercanía? Y andamos todos gastados. Andamos excesivamente gastados. Andamos muy apresurados comprando lo que haya que comprar. Los niños ya están de vacaciones o empiezan a estar de vacaciones. Y ese estrés lo transmitimos en la casa. Y al rato ya anda la mamá cocinando el pavo, toda estresada. Y el cocinar y luego a veces se nos ocurre lindamente hacer galletitas y qué bueno. Pero también ese es un estrés más. Pero si lo podemos hacer, hacerlo contentos, hacerlo felices. Recomendaciones para bajar el estrés en esta Navidad. Recomendaciones es hacer una listita de acuerdo al presupuesto. Muy bien. Estar con los niños verdaderamente, porque ese es el sentido de estar con ellos. Disfrutar lo que vayamos a hacer, hacerlo contentos. Sin estrés, claro. Verdaderamente contaminar a la familia. De felicidad. De felicidad. Evitar las borracheras, Lila. Pues sí. Que esto en las pasadas así sucede. Evitar los excesos. Pero bueno, yo creo que todos tenemos conciencia para quitarnos el estrés de esta Navidad. Exactamente, y a sonreír y decía por ahí en los ochentas un anuncio, ese regale afecto. Regale afecto. No lo compre. No lo compre. Pues lo podemos aplicar si no hay presupuesto. Un buen abrazo y unas bendiciones para todos. Excelente. Muchas gracias, Diana. Encantada, Lila. Gracias.